Y la voz un ángel me dijo que te diga, celebra la vida Pisa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y se paciente Lleva poca carga, nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre Búscate otra estrella, que será tu guía, no llegas a nadie, no hay parte alegría Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda dentro de mi vida Celebra la vida, celebra la vida, que tuve a ti Todos los días Al decirte quiero, pon más leño al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras nos amas, más alcanza el cielo Grita corregir contra la venida, que la guerra es fuerte y la paz es vida Selebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda dentro de mi vida Selebra la vida, celebra la vida, que tuve a ti Y ya no sé si por qué, oí la voz muy bien No dejes que caigan tus sueños al suelo, que nada se guarda dentro de mi vida No dejes que caigan tus sueños al suelo, que nada se guarda dentro de mi vida Y ya no sé si por qué, oí la voz muy bien Y ya no sé si por qué, oí la voz muy bien Y ya no sé si por qué, oí la voz muy bien Gracias